Bienvenida a todas las vistas que han llegado a juntar este café ciudadano y... ¡Listo, señoras y señores! ¡Vuelta a los gallos! Y... ¡Buena suerte! ¡Listo, señoras y señores! De mi inspiración me sale y canto con alegría De mi inspiración me sale y canto con alegría Y hoy lloro a Bernal González sufriendo en los manos míos Y hoy lloro a Bernal González sufriendo en los manos míos Porque tengo la virtud, y mi mente te lo explica, sufriendo quedarás tú, derrotado aquí en Florica, sufriendo quedarás tú, derrotado aquí en Florica. Decírselo a mí me toca, así te respondo yo, y mi gente se reunió, a contemplar tu derrota, y mi gente se reunió, a contemplar tu derrota. Yo canto sin tanta bulla, porque tengo buen talento, la derrota será tuya, aquí gana el de Flamengo. La derrota será tuya, aquí gana el de Flamengo. Cuando voy a contestarte, ya yo voy a contestarte, a te voy a contestar, solo te vas a ganar, la derrota de mi parte, solo te vas a ganar. La derrota de mi parte, mi gente lo matifica, mi compañero te se espantan, que en el pollo de la origen, está huyando en la alcance. ¡Hasta la verdad, la verdad! Se lo digo sin esfuerzo, lo digo en este momento, pero tengo mi talento, para ganarte verso a verso. Se lo digo con orgullo, porque tengo cualidades, pero ese talento tuyo, lo recoge Hernán González. Papa la papa, ese del final de la pidenia bañerosa. Señoras y señores La emoción Los magos del mercio La magia La palabra en el momento Preciso La gran final Aquí está Hernán González Ávila Luis Alberto Paternida ¡Pendiente! Pies golesado Gracias a la junta directiva Pies golesado Gracias junta directiva Aquí está el verso ya Ya Hernán González hizo la medida De la métrica exacta De los versos Gracias Junta directiva ¿Listos? Señoras y señores La gran final De la miguería Vallenata Inicia Inicia Luis Alberto Paternida No eres Paternida Entonces Inicia el hombre de Flamingo Flamingo listo Señoras y señores La gran final Tica pica 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 Puedo pinto Fin De una manera especial Que también es decidida Por su lindo festival Gracias junta directiva Por su lindo festival Gracias junta directiva Lo voy a decir En serio Esto a mí no se me olvida Por reunir aquí a mi pueblo Gracias junta directiva Por reunir aquí a mi pueblo Gracias junta directiva Se lo dice el venciador De manera decidida Por apoyar al control Gracias junta directiva Por apoyar al control Gracias junta directiva Lo digo en este momento Antes de que tú lo digas Por este bonito evento Gracias junta directiva Por este bonito evento Gracias junta directiva Esto le quiero decir Vale parte de mi vida Porque es Marí Jostí Gracias junta directiva Porque es Marí Jostí Gracias junta directiva Yo le digo la verdad Espero que yo le diga Por esta oportunidad Gracias junta directiva Por esta oportunidad Gracias junta directiva De manera muy decente Que también es decidida Por quererme a toda esta gente Gracias junta directiva Porque él a toda esta gente Gracias junta directiva Yo te voy a contestar Y esto a ti no se te olvida Yo te voy a contestar Y esto a ti no se te olvida Por permitirme ganar Gracias junta directiva Por permitirme ganar Gracias junta directiva ¡Papa la papa! ¡Ese es la gran final! ¡Final, final de la piquería! ¡Vaya Vallenata! La 17ª versión del festival en Lorica En este momento La piquería Vallenata ¡Vaya Vallenata! Está presentando 17º Festival de Acordeones Santa Cruz De Lorica 2011 Telecinu Nuestro canal ¡Final, final de la piquería Vallenata ножa en Jal ¡Final, final de la piquería! ¡Final, final de la pared! ¡Final, final de la piquería! Pero no hay que ganar